Hola señores, bienvenidos a mi canal. Ayer estuvimos en la primera semifinal de la Supercopa de España femenina, pues hoy no vamos a faltar a la segunda, Barcelona-Real Madrid. ¿Qué pasará? ¿Hará el Barcelona un partidazo? ¿Sorprenderá el Real Madrid? Vamos a verlo, ¿me acompañáis? ¿Sí? Señores, no son ni las 5. El partido es a las 6 y media. Y mirad cómo anda ya esto. Justo le acabo de preguntar a Ana Rousset si ya han llegado y el autobús de Real Madrid no lo he visto, pero como veis el del Barcelona está aquí. Y si rodeo el estadio, a ver si por casualidad veo el autobús de Real Madrid, porque aquí mismo ayer estaba el de la Real Sociedad, pero el del Sporting de Huelva no. Bueno, pues rodear el estadio va a ser complicado ya que se acaba aquí. Bueno, acaba de llegar ahora mismo el autobús de Real Madrid. Por supuesto que era de esperar que hoy iba a venir más gente que ayer. Seamos sinceros, esta es la ocasión perfecta para poder promocionar mi libro. Pisando la lona de la Federación que se me cae el agua para poder llegar a mi sitio. Como me gustan los balones. Y ya está. Nuestra queridísima Misa Rodríguez calentando. Perdonad que sea pesada, pero ya sabéis que me encanta el entrenamiento de los porteros. Aquí el preparador pasa a Misa y Misa pasa a Melíntera. Estos tres niños son fan de Misa. Estos tres niños son fan de Misa. Estos tres niños son fan de Misa. Misa y Misa. Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Venga que sois los mejores! ¡Que hoy podéis ganar! ¿Habéis visto Atenea lo chiquitita que es? Y la fuerza que tienen las piernas ¿Qué piernas más fuertes tienen? ¿Cuántas veces han dicho las futbolistas que quieren ser referencia para las niñas? Pues aquí son para las niñas, para los niños y para todo el futuro Pueden estar orgullosos de su trabajo Me está gustando tanto el calentamiento Que ya pase lo que pase puedo decir Que me lo he pasado pipa Y que de si tiene como está la casa de Monterrey La jugadora del Barça se acaban de pegar a la cartera El calentamiento ¡Menuda pichaca! Ya estaban tratando de pegar los goles Goz de Claudia Pina Barcelona 1, Real Madrid 0 Tengo que decir que al Barcelona solamente lo he decidido una palabra Que es calidad Y el Real Madrid De los cura papeos Están luchando, están peleando Vamos a ver cómo sigue Que llevamos muy poquito tiempo ¿Veis la grada? Está prácticamente llena Vale, no he llegado a tiempo Pero la juez de línea la acaba de marcar fuera de juego a Jaycee Llegamos al final de la primera parte Barcelona 1, Real Madrid 0 Goz de Claudia Pina Están teniendo sus fallitos El Real Madrid Pero estaban resistiendo Yo sinceramente firmo este resultado Y nada, descanso Y ahora voy al lugar que más le tengo Cuando hay un Barça Madrid O sea, la cola del baño y no el descanso ¿Entendéis ahora lo que estaba diciendo? La cara y la cruz de la cola del baño Bueno, la cruz y la cara La cruz que me perdí un minuto De la segunda parte La cara que como el baño está lejos de mi asiento Pues he paseado muy cerca de la jugadora Y la he visto súper cerca Me ha gustado Volazo de parca de tarotipo Nada más que por verlo Ha merecido la pena De este partido Y pasar tanto frío La gente deja aire de paredes Porque básicamente Ha hecho volar por los aires A Naomi Félez Ay, estoy de nerviosa Que ya no sé lo que digo El Barça se queda con 10 La cosa está súper interesante Y veremos a ver si hoy no soy testigo De la historia El señor Espíquez se ha equivocado Y el cambio decía en el Barça Que iba a entrar Ni más ni menos Marta Cardona Dios mío Si me duele en el alma Verla en el Atlético de Madrid Y como no me dolería Verla de azulgrana Señores Barcelona 1 Real Madrid 0 Nos vamos a Córdoba Y nos creen que hace menos frío que ayer Dios mío ¿Cómo está la cosa? Sigo insistiendo Bueno, si esto es tipo de algo grande Tengo que reconocer que me está costando Hacer este vídeo Porque aquí está el partido Qué interesante Que no puedo estar A ver qué plano saco con él A ver qué plano se saco No puedo despegar los ojos del balón Un poste penalti de Mariona Las cosas se ponen un poco más complicadas Para Real Madrid Pero bueno Tengo que decir Que ha sido muy bonito esto de soñar Dos de Salma Paratuelo Barcelona 3 Real Madrid 1 Y ahora sí que tengo Ganas de que termine el partido No por nada No porque no me haya gustado Al contrario Ha sido muy bonito Pero tengo mucho frío Vuelvo al mismo sitio de ayer Con el mismo frío de ayer Barcelona 3 Real Madrid 1 Estoy muy emocionada Porque ha sido un partido muy bonito He creído en mis jugadoras Porque me han hecho creer Ha sido muy bonito Tener esta ilusión Pero Otra vez el destino Nos ha traído de vuelta A la realidad Pero en fin Orgullosísima de mis jugadoras Enhorabonar Barcelona Porque Tiene Una calidad tremenda Han jugado muy bien Y nada Ya es que no sé Qué más decir Porque no Os voy a dejar La cantidad de tomas falsas Que tendría Dale me gusta Si te ha gustado Suscríbete aquí abajo No olvides visitar www.rebelodeporto.es Y prometo Que este no será El último vídeo Chao ¡Gracias!